En la controversia que se ha suscitado entre los arrendatarios del mercado y centro comercial con la municipalidad del Cantón Morona por el proyecto de construcción de una nueva obra en el mismo lugar, el delegado de la Defensoría del Pueblo de Morona, Santiago, ha tomado la iniciativa de mediar en este desacuerdo. Sí, efectivamente el día de ayer me trasladé al centro comercial de Macas, donde están los comerciantes, pude dialogar con ellos un momento, estuve ahí por propia iniciativa, como somos la Defensoría del Pueblo, acercarnos a ellos, a ver cuál es la posible vulneración de los derechos que están siendo afectados por parte de una institución o por parte de alguna otra parte. De igual forma, hablamos con el representante legal. Les soy muy sincero, no me supieron manifestar sobre la posible vulneración de los derechos, más estaban en lo que es de los contratos, en el desahucio, estábamos dialogando en ese tema más. Yo sí les hago un llamado a los comerciantes a mantener la calma, a estar tranquilos, no enfrentarse con la misma población, con la misma ciudadanía, como nosotros somos un ente que nos encargamos a la vigilancia de los derechos humanos. En esta ocasión hago un llamado también a los comerciantes a acercarse acá a la Defensoría del Pueblo, que vengan a conversar con nosotros para ver cuál es la posible vulneración de los derechos que tienen ellos. Igualmente nosotros pedimos información al municipio, cómo está la contratación, cómo está la adquisición del nuevo mercado, la construcción. Esperemos que en días nos remitan la información. Esto sería todo lo que ayer pude conversar un poco con los comerciantes del Centro Comercial Macas. Reiteró la invitación para dialogar y evitar que se complique la situación. Hago un llamado a los comerciantes, acérquense acá a la Casa de la Defensoría del Pueblo, estamos prestos para escucharles, estamos prestos para mantener un diálogo con ellos, un diálogo abierto para que nos digan cuál es el malestar de ellos, por qué se encuentran en esa situación o cuál es la presunta vulneración de derechos que tienen ellos. Y si es necesario, si es necesario, podemos dar una vigilancia al debido proceso. La propuesta de diálogo con la intervención de la Defensoría del Pueblo es importante porque el resto de la población observa con preocupación este impase. La ciudadanía de Macas, en esta situación que nos encontramos por la construcción del Centro Comercial de la Ciudad, les hago un llamado a los comerciantes que vengan acá a la Casa del Pueblo para conversar, para ver si llegamos a una posible mediación, sería con la parte del municipio, siempre y cuando exista la posible vulneración de los derechos de ellos. Igualmente, como les comuniqué ayer, cuando me acerqué directamente donde ellos les dije, para hacer una posible vigilancia al debido proceso. El doctor Adrián Vélez además informó que la Defensoría del Pueblo está haciendo gestiones para el retorno de una menor de edad que pertenece al Cantón Guambolla, quien ha intentado migrar a los Estados Unidos. Son varios temas que hemos tratado como Defensoría del Pueblo. Tenemos un caso de una menor NN que está trasladada, se ha ido a Estados Unidos por forma ilegal y estamos tratando en las semanas que vienen. Ya nos pusimos en contacto directamente con la Embajada del país donde está. Ella está en una casa de acogida. La menor NN tiene 16 años y estamos haciendo todas las gestiones necesarias para trasladarle a la niña al lugar donde vive. Igualmente, me puse a la disposición del vehículo institucional para llevarla a la madre de la menor al aeropuerto que llega y trasladarle igualmente en el carro de la institución a su lugar de origen. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.